Si el resfrío te pone muy mal Y tienes fiebre y dolor muscular Si ya no puedes con la congestión nasal Pues de inmediato te doy la solución Refríanex es efectivo Y actúa con rapidez Con refríanex día y noche te vas a aliviar Tu resfrío ya fue Refríanex es efectivo Y actúa con rapidez Con refríanex día y noche te vas a aliviar Tu resfrío ya fue Con refríanex hombres día y noche Buenos días, mejores noches